Soy Alejandro Belaquico, profesor en la Facultad de Medicina y tengo el cargo de director de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil y les voy a explicar en qué consiste esta dirección. Vean, la formación de los estudiantes como profesionales se hace en las respectivas escuelas, a través de una serie de cursos, de prácticas, de experiencias educativas y que luego a transcurso del tiempo uno adquiere un título profesional, sale de profesional, pero los estudiantes también son personas y también son ciudadanos. Entonces hay una serie de componentes en la persona que deben ser también formados y la universidad es una oportunidad para poder trabajar estos aspectos. Es así que la universidad, por ejemplo, ofrecemos el programa, una serie de programas de tipo cultural, artístico y eso está a cargo de la Oficina de Arte, Dirección y Cultura. Aquí están el famoso Teatro de la UNSA, el ballet, también está la tuna, los concursos anuales que se hacen de arte, de juegos orales, los conciertos sinfónicos, los talleres extracurriculares, donde todos los alumnos tienen la oportunidad de hacer cursos breves, donde aprenden una serie de aspectos de tipo cultural, deportivo, variado como oratoria, canto, dance, etc. Entonces, esta oficina trabaja ese aspecto. Nuestros alumnos habrán enriquecido con esa formación. Además tenemos la oficina de seguimiento de egresados. Es importante saber qué pasa con nuestros egresados cuando termina la universidad. En el aspecto personal, profesional y laboral. Es así que tenemos un sistema por el cual nos permite que los alumnos nos informen de su estado, recoger sus experiencias, sus opiniones y también ofrecerles servicios. A veces ellos en su vida profesional requieren pues algún curso, algún fortalecimiento de algún aspecto. Y también tenemos un sistema de bolsa de empleo por el cual nuestros alumnos pueden conocer las ofertas laborales que hay. Y también promocionamos a nuestros alumnos egresados para que tengan pues una mejor, digamos, posibilidades laborales. También nuestra dirección trabaja el aspecto del apoyo psicopedagógico. Vean ustedes, los alumnos en el transcurso de su experiencia en la universidad enfrentan una serie de situaciones. Nuestra dirección tiene un programa de tutoría. Todos los alumnos tienen el derecho y está asignado un tutor. Persona, un profesor de confianza con el cual el alumno puede conversar, hacerle consultas, recibir un consejo o un apoyo en su vida académica. Entonces esta oficina coordina a los tutores, los capacita. Tenemos un sistema web también por el cual los tutores pueden derivar a sus alumnos a una consulta, por ejemplo, con consultorio médico, consultorio psicológico o con un psicopedagogo o también con defensoría universitaria o algún otro programa, etc. Entonces los alumnos a través del tutor van a poder tener este apoyo. También en esta oficina tenemos el trabajo del tema de la violencia sexual. El programa se llama Diana. Este programa promueve una cultura de respeto entre géneros, enfrenta, combate esta serie de expresiones que a veces parecen muy graciosas pero que realmente ofende a la mujer y la denigra. Y más aún todavía si tiene alguna forma de orcoso o violencia, de todo tipo, de todo género. La universidad tiene un reglamento que sanciona esto y nosotros trabajamos el tema de la promoción de la prevención. También en esta área está el tema de la inclusión universitaria. Hay casos de los alumnos que tienen algún tipo de discriminación, ya sea a veces por su procedencia, su idioma de origen, el apellido, el aspecto o la orientación sexual. Entonces este programa es el programa de inclusión que trabaja estos aspectos. Actualmente estamos trabajando por ejemplo el tema de la lengua de señas para que los alumnos en la universidad puedan tener esta digamos ventaja de poder comunicarse con estos alumnos que tienen esta discapacidad. Obviamente también estamos trabajando un diagnóstico que permita apoyar a los alumnos que tienen alguna limitación física. Entonces la oficina de apoyo psicopedagógico está dirigida por la doctora Ana María Corrales, que es profesora de psicología. La oficina de seguimiento de egresado es dirigida por la doctora Ruth Soto Llana, que es docente de la Facultad de Medicina. Y finalmente tenemos la oficina de gestión de asuntos académicos, que es dirigida por el profesor José Luis Almavides. Entonces este programa, uno de sus temas importantes es propedéutica. ¿A qué se refiere? Que nuestros alumnos cuando ingresan a la universidad deben conocer la universidad desde su historia, conocer sus proyectos, lo que estamos empeñados en la universidad para comprometerlos, para identificarlos. Porque nuestra universidad, la UNSA, como saben, estamos en un gran proceso de renovación, de mejora de la calidad. Y necesitamos que nuestros alumnos ingresantes también se involucren en esto, ¿no? Y sepan que la universidad está mejorando y necesitamos de su participación. Es el campo de la propedéutica. También aquí trabajamos el apoyo, la coordinación con grupos de estudiantes de toda la universidad que generalmente se agrupan a veces por afinidad con algún tema, con una especialidad. Entonces el grupo de estudiantes se llama asociación de estudiantes, hay pues en ingeniería, en área biomédica, en filosofía. En muchos lugares hay grupos de alumnos que hacen actividades de investigación, de educación, de extensión universitaria, se proyectan hacia afuera de la universidad, hacen eventos incluso internacionales de alto nivel. Estos alumnos de excelencia, alumnos realmente muy destacados, nosotros buscamos apoyarlos. Respetando su autonomía y sus proyectos, buscamos que su trabajo tenga el apoyo de la universidad. Y también esta oficina de gestión de estudios académicos trabaja el tema de la nivelación. Buscamos que los alumnos cuando ingresan, que puede haber algunas diferencias a veces del colegio de origen. A pesar que los exámenes son una forma de nivelación, estamos incentivando para que tengan el refuerzo, el apoyo en algún tema que pueda ser necesario para que enfrenten de manera, digamos, un poco más adecuada su experiencia universitaria. Y finalmente, en esta oficina trabajamos el tema de los alumnos con dificultades con sus cursos. alumnos que están en segunda o tercera matrícula. Tenemos un programa que permite fortalecer, apoyarlos, y el alumno pueda, digamos que haya tenido una eventual dificultad, pueda resolver su problema y continuar en la universidad. Entonces, la Dirección Universitaria de Desarrollo Estantil trabaja una serie de aspectos y programas que complementan la formación del estudiante como persona y como ciudadano, para que cuando egresen de la UNSA sean personas que salgan con un sello de la universidad, que transitaron por aquí y además de ser buenos profesionales, también serán personas reconocidas, valiosas por sus cualidades, por su desempeño. Esto es la UNSA y vamos por más. Queridos amigos, soy el ingeniero Óscar Núñez Tejada, soy el director universitario de formación académica. Esta oficina tiene a cargo todo el aspecto académico de la universidad. Es una de las oficinas que pertenece al vicerectorado académico. La UNSA, la universidad seguramente emblemática de la región, cuenta con 28.000 estudiantes en el pregrado y un tanto importante también de estudiantes en el pogrado. Estos estudiantes, por supuesto, tienen todas las condiciones que permita una formación adecuada, tal como ustedes la van a tener a partir de ahora y hacia adelante. Les deseamos las primeras palabras, en todo caso, para darle la bienvenida a esta su casa, su nueva casa, en la cual pasarán seguramente momentos importantes de su vida y que, por supuesto, va a conllevar a que más adelante tengan una profesión, tengan una carrera profesional que les permita laborar y cumplir, por supuesto, el propósito que tienen en la vida. La oficina que nos alberga, pues, indudablemente, registra a nuestros estudiantes desde un primer momento. Ya ustedes han regularizado sus expedientes como parte de un proceso inicial y a partir de ahora son parte de la familia Agustina. Por lo tanto, nosotros, desde la oficina, vamos a hacer un seguimiento permanente a cada uno de ustedes desde el momento de la matrícula, continuando, por supuesto, con su desempeño académico a partir de las evaluaciones permanentes que se desarrollan y que se registran en nuestra oficina hasta la conclusión, igualmente, de su carrera, para lo cual nosotros también estamos en condiciones de poder brindarles la información correspondiente, dado como certificados de estudios, constancias de egresado, constancias de matrícula, constancias de evaluaciones parciales, en fin, de tal manera que toda esta información la van a tener a su disposición a partir de nuestra oficina. Un tema que es importante que quisiéramos que ustedes tomen de vida cuenta es que la universidad, a partir de la nueva edad universitaria, hace un seguimiento en particular a los estudiantes que están en condición de riesgo académico, que son aquellos estudiantes que salen desaprobados en las asignaturas y que, por lo tanto, no pueden acumular una cantidad de matrículas mayor a la tercera. Por lo tanto, desde ya les vamos a invocar que cumplan con su rol de estudiante, que aprovechen al máximo las enseñanzas de sus docentes y que, por supuesto, cumplan con todos los requerimientos adecuados, de tal manera que no nos veamos obligados, indudablemente, a hacerles un seguimiento y con ello, por supuesto, estar en este riesgo académico. Ya saben, entonces, que los estudiantes que llegan a una tercera matrícula y salen desaprobados en esa misma asignatura son suspendidos de la universidad por un año. Esto no es nada grato, por supuesto, para nosotros como universidad y mucho peor para ustedes. Por lo tanto, desde ya, entonces, reiteramos la necesidad de que ustedes aprovechen al máximo. La universidad, por supuesto, hará todo el esfuerzo necesario para que sea así y juntos lograr el éxito que estamos esperando cuando ustedes egresen de su universidad.